El órgano universitario encargado de convocar los premios a la excelencia 2011 ha sido el Consejo Social, que ha establecido el día 4 de marzo como el último para presentar las diferentes candidaturas. Existen cuatro modalidades, joven personal investigador, mejores expedientes en segundo curso de grado o en segundo y tercero de licenciatura, proyectos de personal de administración y servicios y por último al desarrollo profesional de antiguos alumnos entre los tres y los cinco años después de salir de la facultad. Para la primera categoría, la universidad Carlos III ha preparado 10 premios de 15.000 euros anuales durante dos años, para la segunda 20 premios de 1.000 euros cada uno, un premio colectivo de 20.000 euros para el personal de administración y 10 piezas artísticas para los mejores antiguos alumnos. La entrega de galardones tendrá lugar en mayo de 2011 y el jurado estará compuesto por el presidente del Consejo Social, el rector y tres integrantes más de reconocida cualificación en las áreas a valorar. Gracias. Gracias.